Muy buenas, bienvenidos un día más al Gregario. Estamos hoy en la segunda etapa de esta Volta a Cataluña. Segunda etapa que se va a disputar una contrarreloj individual en la localidad de Bañoles. Y después de la interesante etapa de ayer en la que la fuga realizada en la última ascensión, el puerto de tercera, el doblegó al pelotón en la que Luis León, el corredor español, consiguió hacer segundo por detrás de Krohn. En la etapa de hoy esta contrarreloj individual de 18,5 km, una contrarreloj ondulada con alguna zona bastante técnica, alguna subida, bajada y revuelta que tenían que afrontar. Ahí veíamos cómo en esta mañana estaban los técnicos midiendo el protocolo típico de medición y de comprobación de las cabras y todos los equipos haciendo sus preparaciones para tomar la salida en las mejores condiciones, haciendo los calentamientos y reconocimiento de la etapa. Y en la contrarreloj de hoy que viviríamos la lucha por la victoria entre los especialistas, este hombre, Remy Cavagne, que fue de los que marcó el mejor tiempo bastante temprano y Rohan Dennis fue el único que consiguió arrebatarlo, consiguiendo la victoria de etapa, marcando el mejor tiempo. A partir de aquí, los hombres de la general teníamos a los que lo hicieron bastante bien, entre ellos Adam Yates, del Ineos, que hizo un tiempo bastante interesante, marcando el tiempo de 23.01 a 35 de Rohan Dennis. Richie Porte, que también hizo un buen tiempo y consiguió ponerse por delante de Yates con el sexto mejor tiempo, ojo, a 34 segundos de Dennis. Después Chris Wick, que también mejoró esta marca, estuvieron ahí todos muy juntitos, con un tiempo muy parejo. Chris Wick estuvo quinto en la clasificación de la etapa y marcaría un tiempo de 22.59, como veis, no, de 23, a medio minuto largo de Rohan Dennis. Después Magnulty, que también hay que tenerlo en cuenta porque es un hombre que puede pasar bien la montaña, hizo muy buen tiempo y este hombre, Joe Almeida, que ha sido el corredor de la general, de los que puede disputar la general, que ha hecho un mejor tiempo, haciendo el tercer mejor tiempo de toda la prueba a 28 segundos de Rohan Dennis y, por tanto, de los que mejor ha salido parado de la contra del OJ, de los que van a luchar por la clasificación general. Después ya teníamos un segundo grupo. Bueno, este hombre estuvo, Geraint Thomas, que ha estado entre medias. Se esperaba más de él, se esperaba que estuviese más cerca de Richie Porte y de Almeida, pero ha perdido un poquito más de tiempo, ha perdido 47 segundos. Por tanto, ha estado como a 15-20 segundos por detrás de este primer grupo. Y un segundo grupo en los que hombres como Rigoberto Urán, el colombiano, que ha hecho una contra del OJ buena, no al nivel de los anteriores, pero en la que la pérdida ha rondado en torno al minuto 5 segundos respecto a Rohan Dennis, por lo que ha estado medio minuto por detrás del grupo que hemos dicho anteriormente, con Almeida, Magnulty. Marc Soler, que también entraba con un tiempo similar a estos, 23-34. Y veíamos a Simon Yage, que ha hecho un peor tiempo que su hermano Adams, 23-37 y perdiendo unos 40 segundos sobre hombres como Almeida. Enric Mas, del Movistar, el hombre que se espera que luche por esta general, ha estado también muy similar, estamos hablando de un tiempo de 23-46 a 1-19 del ganador y en unos 40 segundos de hombres como Almeida, Magnulty o Criswick. Valverde, que lo ha hecho muy parecido, un poquito mejor que Enric Mas, 23-41 y perdiendo unos 40-45 segundos sobre los mejores hombres de la general. Carapaz, ya que ha perdido un poquito de tiempo, ha estado un poquito peor y ha entrado con un tiempo de 23-47, perdiendo casi 50 segundos. Y al final de la prueba, hemos visto la pelea por Luis León Sánchez por mantener ese maillot de líder que finalmente se le ha escapado por apenas 3 segundos. Este hombre que se lleva la etapa, Rohan Dennis, que vuelve a ganar una contrareloj y así ha quedado la clasificación de la etapa. Primero Rohan Dennis, segundo K. Wagner, los dos especialistas, primero segundo, a 5 segundos. Y a tercero Joe Almeida, que ha sido el mejor de la general, a 28 segundos. Segundos, Magnulty, cuarto a 28 segundos. Han ganado. Si a Almeida le gana a Magnulty por unas décimas de segundo. Chris Wick, quinto a 33 segundos. Richie Port, sexto a 34 segundos. Adam Yage, séptimo a 35 segundos. Cerny octavo a 38 segundos. De Bott, noveno, a 38 segundos. Y Geraint Thomas, el corredor inglés, a 47 segundos. La clasificación general que queda de la siguiente forma. Y ya vamos atisbando qué corredores van a estar delante en esta Volta a Cataluña. Y ya tenemos a un Joe Almeida líder después de esta contrarreloj. Con segundo lugar, Magnulty, con el mismo tiempo. Tercero, Luis León Sánchez, que, aunque lógicamente perderá esta posición, pero que aún aguanta en ese tercer lugar, a 3 segundos. Cuarto es ya Chris Wick, a 5 segundos. Quinto, Richie Porta, a 6 segundos. Sexto, Adam Yage, a 7 segundos. Muy juntitos ahí todos. Séptimo, De Bott, a 10 segundos. Octavo es Geraint Thomas, a esos 19 segundos. Noveno, más nada, a 20 segundos. Y décimo, Camna, a 21 segundos. Y hasta aquí la segunda etapa de esta Volta a Cataluña. Mañana, etapa 3, ya tenemos un final en alto. Que seguramente ya nos esclarezca un poco más quién va a estar delante y quién no de estos corredores de la General. Así que mañana, etapa interesante. Nos vemos mañana. Recuerda que si te gustan este tipo de vídeos, dale un like. No olvides suscribirte. Un saludo. Hasta luego. Chao. Chao.